¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se les cansó el caballo, ¿no? Tanta intensidad, de forma tan frecuente, le costó trabajo, al final acaba siendo, me parece, un justo vencedor, ¿no? Ya empiezan estas voces a intentar comparar este posible América con aquel fantástico de los ochentas o inclusive con aquel de las águilas africanas de Ben Hacker, de Villic y de Calucha. Hay que ser un poquito más serenos en el análisis, si bien es cierto, son distintas épocas, son distintos futbolistas, este equipo ilusiona, este América ilusiona, no solo por esta obligación ya del tema del ganar. Tiene una brutal obsesión por la circulación de la pelota, se reforzó de forma adecuada, tiene de mitad para adelante muchísimas alternativas, es un equipo sólido, es un equipo ganador, tiene un entrador que le gusta, insisto, tiene una grandísima relación afectiva con la pelota y con el atacar sin reparo alguno. Insisto, seamos serenos, seamos calmos en el análisis, dejemos que la pelota ruede tres o cuatro jornadas para ver qué tan real son estas ilusiones o qué tan sustentadas son las esperanzas de que este equipo, más allá de poder ganar, no un campeonato de fútbol mexicano, ser el bicampeón o no ser el bicampeón, nos pueda remembrar las emociones y nos acuda a los sentidos como aquel América que me parece es el mejor de la historia que fue el de los ochentas o aquel también, por supuesto, insistir, el de Ben Hacker que terminó no ganando nada, el de ochentas ganó todo, veremos si Matosas puede acercarse al glamour que tuvo ese equipo de los ochentas y sobre todo también a los títulos que obviamente hoy el equipo de América está obligado. Amigos de Luis García.mx, saludos, besos y arrimones a todos los americanistas y a los que no son también.